La Facultad de Ingeniería y en conjunto con la Facultad de Ciencia Agropecuaria nos hemos conformado como sede de lo que se denomina Rally Latinoamericano de Innovación. Y es una iniciativa que viene copiando iniciativas que se habían visto en otra parte del mundo, pero que Argentina y Latinoamérica la toma como propia a partir de trabajos a nivel del CONFEDI, la Secretaría de Política Universitaria de Argentina y también de un grupo a nivel latinoamericano que viene trabajando dos conceptos muy importantes para la ingeniería en general, para los estudiantes de ingeniería que es el emprendedorismo y la innovación. Bueno, hoy tenemos en esta competencia, tenemos encriptos 78 chicos, entre estudiantes, yo digo chicos, porque son estudiantes, docentes, personas no docentes, chicos de esta facultad y de otras facultades de la UNER y de otras universidades que han venido a competir en la sede de Oro Verde. La logística, el formato de competencia es que a una determinada hora, fue a las 11 de la mañana del día viernes, se abrió una lista de 14 temas sobre los cuales ellos tenían que trabajar. Y los temas son bastante diversos, hay desde reutilización de las cabinas telefónicas que están en la vía pública, que ya nadie utiliza porque cada uno anda con su celular, bueno, qué hacemos con esa infraestructura, problemas de logística con los puertos, con el tema de los containers, cómo optimizar esos temas. A partir de ese concepto un poco general, que no es un problema específico, sino es una temática sobre la cual trabajar, los chicos, cada uno de los grupos, debe construir una alternativa de solución a una parte de ese problema. No se espera que solucione todo el problema, sino que contribuya a la solución de ese problema. Primero que es la primera vez que se desarrolla a nivel latinoamericano, por lo tanto es una aventura tanto para la unidad de académica que nos hemos propuesto como sede, como para la organización tanto nacional como latinoamericana del evento. Como sede lo que tratamos de tener a disponibilidad es recursos, hemos apartado aulas, laboratorios de computación, tratando de sostener una buena conectividad de la red informática, el comedor va a estar disponible también a partir de la tarde y toda la noche y mañana para que justamente los estudiantes y sus equipos puedan estar trabajando en tiempo continuo. Hemos invitado a estudiantes de otras facultades y bueno, la idea es que sea justamente muy movilizador en ese sentido. Esos temas surgen de una mesa armada por los 12 países, un representante de cada país de los 12 países, que es el jurado a nivel latinoamericano, que hizo un relevamiento. En principio lo que hacía era pedirle a distintas empresas que propongan temas y sobre esa base elegían un conjunto de temas que se ponían a disposición. Pero eso vino bajado de la organización nacional y te digo que en este momento, durante el transcurso del rally, hay gente en Nicaragua pensando en problemas, el mismo problema que están pensando chicos en oro verde, en forma simultánea. Eso es un poco la característica particular del rally, que eso es lo que intenta de la unión de distintos países. Porque lo que se está tratando de pretender es que los chicos incorporen la cultura de trabajar bajo depresión, de trabajar en forma interdisciplinaria y en equipo, trabajar sobre problemas abiertos, trabajar con situaciones de estrés, como puede ser, tengo 30 horas y quizás no duermo en toda la noche, trabajar con los problemas de accesibilidad, trabajar con distintos problemas y un imaginarse la solución y no que venga alguien y me diga, yo lo que necesito es un equipo que haga tal cosa. No, yo tengo este problema, ¿qué hago con este problema? Y a partir de ahí surge. La idea de este escenario también es que justamente seamos visualizados en las capacidades de las ingenierías, pero que trabajan en forma interdisciplinaria dándole solución a la sociedad y que eso no quede hacia adentro de las propias unidades académicas, sino que sea articulado con la sociedad. De hecho, los problemas que se plantean en este concurso salen de problemas sociales, regionales, regionales, que son puestos, digamos, para que sean atendidos desde este punto de vista, de la innovación, del emprendimiento, desde las ingenierías.